Un fuerte aplauso para Luisa Montero a la trompeta. Un fuerte aplauso para Luisa Montero. Un fuerte aplauso para Luisa Montero. Una estrofa de canción, un rato de ilusión, no es todo por fin. Un fuerte aplauso para Luisa Montero. Un fuerte aplauso para Luisa Montero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un fuerte aplauso para Luisa Montero. 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 Un fuerte aplauso para Luisa Montero.